Chambéa, ala, la reina no te queda mala Chambéa, ala, la reina no te queda mala Yo siempre picheo, yo lo trae Yo siempre picheo, yo lo trae Yo siempre picheo Dímelo, parcero Siempre cuerdas a ti, no somos al cero Ya sos el certero Dijo que te vas la babera o a cero Usanos como tu, yo no los tolero Cabrón, tú eres chata, tú eres reportero Yo no soy como Mar Pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios De mi cuatro cero Yeah Picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave yo tengo el llavero Chambéa, ala, cabrón y no te queda mala 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 Yo siempre picheo, yo lo trae 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 Yo siempre picheo La gente ya sabe por eso ni ronco No me llevo con nadie No me llevo con nadie andando a plow esto a un col Saqué mil doscientos y me puse una con col Mami, ala, cabrón y no te queda mala Mami, ala, cabrón y no te queda mala Mami, ala, cabrón y no te queda mala Ya que es mi cofreo, encima, Kate Me he cortado todas las bolas del almacén Pero eso es igual que Como JaveLE hasta anticrist강 Yeah right 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 Damn money baby 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 Alex Killer Alex Killer Nosotros somos la nueva religión Esta laitate de Luyan Mamboulies Chambéa, ala, cabrón y no te queda mala Campea, mala, cabrón que no te quede mala Yo siempre piché, yo lo trabé Siempre piché, yo lo trabé Siempre piché, yo lo trabé Siempre piché, yo lo trabé